Ahora, nuestros compadres, don José, don Facundo y don Casimiro, nos van a comentar algo acerca del bautismo. Compadre Facundo y compadre José, yo únicamente venía a devolverle las palabras que les pedí a ustedes, ese favor tan grande que me hicieron. ¿Se acuerdan que ustedes bautizaron a mis primeros hijos? Y pues ahorita me acabo de dar cuenta de que estuve en el error. Llegaron unas personas ahí, de esas que andan en la calle, llevando la Biblia y otros libros. Y me empezaron a hablar sobre este punto que el bautismo de los niños, pues no es válido porque ellos no creen. Me sacaron un texto bíblico, Marcos 16, 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero que no creas se condenará. Entonces yo me puse a pensar, mi hijo no creía, y así es de que lo bautizamos inconscientemente. Aparte de eso, de que para bautizarse hay que haber cometido pecado. Y mis hijos, pues no tenían pecado, es que ellos se van a volver a bautizar cuando ya estén grandes. Es lo que yo he pensado, no sé usted que ha estudiado un poquito más que cuál sería su punto de vista. Ay, compadre, como siempre. Así que, otra vez se han vuelto a tomar el pelo. Pero, en la Biblia está muy claro. Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice que el que crea y se bautiza se salvará, y el que no crea se condenará. En primer lugar, en este texto bíblico notamos que este Marcos escribe su evangelio y representa la primera etapa del cristianismo. Es decir, que en aquel entonces no había cristianos, y Marcos dirige su evangelio a los no cristianos. Y era necesario que primero se predicara el evangelio y que esta gente adulta creyera y después fuera bautizada. Pero, la Biblia es clara. Los niños son pecadores. Allá en el Salmo 51, versículo 5, dice, En pecado me concibió mi madre. Aquí notamos que el niño, al nacer, ya tiene pecado. Aunque el niño no haya cometido pecado. Pero, como somos descendientes de estos primeros hombres, que fue Adán y Eva, ahora, por culpa de ellos, ahora nacemos con el pecado original. Por eso, ya en Romanos, capítulo 5, versículo 19, ahí dice San Pablo, Un solo hombre pecó, y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Así que, esos que pecaron, fue Adán. Él pecó. Y por el pecado, ahora nosotros, ya, por ser descendientes de ellos, nacemos con ese pecado original. Por eso, el niño, pues, tiene que bautizarse, ¿no? Para que se le quite ese pecado original. Pero, ¿no es necesario que el niño ya tenga uso de razón, compadre, para que se pueda bautizar? Sabes que el niño no cree, y si la Biblia dice que el que cree y se bautice, pues, es lógico que debe de conocer, cuando menos, algo para que pueda recibir esto. Mira, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31, ahí notamos cómo dice, Ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Es decir, el carcelero creyó. Es decir, que basta la fe de los padres, para que también reciban el bautismo los niños. Así que, basta la fe. Basta con que es... Por eso aquí, bastó con que el carcelero creyera, y ahora, él pudo bautizar a su hijo, ¿no? Y de hecho, así fue. Por eso, en la familia, la familia se compone de padres, ¿endido? E hijos, ¿endido? También el esclavo, en fin. Y aquí dice que él creyó, y fue bautizado él con toda su familia. Así que, es lógico, ¿no? En esa familia hubo niños también. Así que, basta la fe del padre, para que el niño también se bautice. Pero, es que, por ejemplo, ellos también dicen, que una vez de que ya uno se convierte, conoce la palabra de Dios, necesita uno ir al río a bautizarse, porque así se bautizó Jesús. Ellos me dijeron que Jesús nos dio el ejemplo de bautizarse grande, y de bautizarse ya en el río. Sí, pero antes de que pasemos a eso, es importante aclarar también, de que el bautismo no solamente sirve para quitar el pecado original, sino que también es para dar el Espíritu Santo. Por eso allá, en Marcos, capítulo 1, verso 8, allá se presenta. ¿Entendido? Y Marcos, capítulo 1, verso 10, que el bautismo no solamente sirve para quitar el pecado original, sino también para dar el Espíritu Santo. Otro punto también, el bautismo sirve también para formar parte de la iglesia, el pueblo de Dios. Por eso ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47 al 48, aquí se presenta este hecho muy importante. Así que ahora, sobre el bautismo en el río, aquí el compadre José te va a aclarar eso. Sí, compadre Casimiro, como siempre los problemas no van a faltar en la vida cristiana. Tú estás preguntando que una vez que tú crees que tienes fe, te arrepientes tu pecado, ahora hay que ir a bautizarse en el río. Claro, Jesús se bautizó grande, pero en el río Jordán. Si nosotros queremos llevar el ejemplo de Cristo, hay que ir a bautizarse en el río Jordán. Pero mira, compadre, apenas, con trabajo salimos de nuestro ranchito. ¿Cómo vamos a ir hasta esa grande distancia, ese pueblo? No podemos. Los hermanos que siempre andan visitando, andan llegando, tocando las puertas, llevan un folletito, llevan algo, algo para enseñarte, no explican todo una verdad. Tú te das cuenta, dicen que te quieren bautizar en el río. Primero te voy a aclarar esto. La mayoría de los ríos en los pueblos ya están muy contaminados. El drenaje, el agua negra, y ellos se bautizan pasando el río del pueblo. Y dicen algunos, bueno, no, no, hay que, para borrar el pecado, hay que pasarlo hasta el fondo del agua. Mira, compadre, en el fondo está todo el asiento de la mugre. Así que tú llegas hasta el fondo y vas a levantar toda esa suciedad. No hay cambio. Claro, Marcos 1.8 dice, claro, Pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Aquí vemos dos bautizos, el de Juan y el de Cristo. También Mateo 3, capítulo 3, versículo del 11 en adelante, nos explica algo de esto. El bautismo de Juan era un bautismo de agua y de arrepentimiento, mientras el bautismo de Cristo es un bautismo en el Espíritu Santo. Otro caso que podemos ver, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 hasta el 41, nos habla del primer bautizo que se hizo a las primeras comunidades. Y había más de 3.000 personas. Allí, según la historia se registra, no había río, o no hay río. Entonces, ¿cómo se bautizaron estas personas? Si no hay río. Al menos que hayan llevado a algunos bomberos para chorrear. No había en aquel tiempo. No había en aquel tiempo, exactamente. No había bomberos. ¿Cómo explicaba el compadre? El carcelero. Se hizo bautizar en ese mismo instante. ¿Y que en la cárcel pasa un río? No es posible. También, mira, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 18. El bautismo de Pablo. En la casa de Judas se hizo bautizar Pablo. Y en esa casa no pasaba un río. ¿Entendido? Así que, lo que estamos viendo es que el bautizo en el río es un truco de ellos. Una forma para engañarnos, para llevarnos un mensaje equivocado. Tú tienes que entender esto, que hay el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo, que es en el Espíritu Santo. Y eso es, compadre. Y en ese bautismo que hacen los que andan predicando por la calle, ¿no hay peligro de que ahoguen a alguien? Bueno, mira, compadre, en el caso tuyo es muy peligroso. Apenas ves con un ojo, así miras, una cosa que tú ves allá que es el agua y chocas con una piedra. Así que, yo te digo, mejor medita esto que estamos hablando aquí con el compadre Facundo y compra tu Biblia o si ya tienes tu Biblia, como decías antes, hay que leerlo. Entonces, el bautismo que llevaron mis hijos cuando lo bautizamos, entonces sí es válido. Claro, compadre, que es válido. Entonces, hay que jugarse una aguilita porque ya viene otro. A ver, piensa en la orienta. Dice que trabajas fuerte. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó un programa más de su serie La Biblia Hoy, en esta ocasión con el tema Antiguo y Nuevo Testamento. Este fue un mensaje del Padre Fabiano Amatuli a las comunidades católicas.